Ok, aquí mira un buen nivel para entrar a bajar con alta probabilidad de éxito en 0.6538. Así que ahí pondrías, dejaría tu orden pendiente. Sell Limit. Ok, sería 6537. Yo creo que uno trata de buscar niveles de bajo riesgo. Vamos a poner nuestro stop en 6570. Ok, y lo que tratas de siempre hacer, manejas tu riesgo contra ganancias. Aquí estamos hablando de unos 31 pips de riesgo. Vamos a buscar mínimo 70 de ganancias. Y como ves que no hay ningún nivel de demanda. Este sería el primer level. Así que fácil, podemos sacar los 70 pips para ir 2 a 1 en nuestro riesgo contra ganancias. 6467. 6467, toma de ganancias. Así que vamos a ver si llega a este nivel. Nos entra a la baja y capturamos los 70 pips. Es lo que tratas de buscar siempre donde estás tomando trades con mucho mayor. Porque por ejemplo, si yo pongo 100 dólares de riesgo en cada trade, pero estoy buscando 200 de ganancias. Y hago 10 transacciones malas. Perdi 1000. 10 transacciones buenas. En el 1000 salgo 1000 positivos. Y si estás haciendo esto en los niveles de alta probabilidad de éxito, vas a ganar mucho más que lo que pierdes. Así que, si quieres aprender a cómo manejar tu riesgo, cómo encuentras los niveles de alta probabilidad de éxito en tus trades, puedes inscribirte para el curso en la prenda Forex y empezar a tomar el intensivo. Te garantizo que solo con lo que aprendas este sábado completo, tu trading va a subir 1000% en efectividad. Ok, así que estamos saliendo en las zonas que deben estar buscando los trades. Así que éxitos y nos vemos.